Música 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 Oino, e despertarem Música 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 Sabiendo que mañana Ya te vas de mi amor Yo te juro, te juro mi vida Que pensando en lo que sé Y pasé las horas Casi sin dormir Y ya lo sé ¡Chica del coro! ¡Qué luna de paz! Que quizás no volverán Que muy tristes hoy serán Mis mañanas y temas Hasta cuándo volverán A mis mirados No lo sé Quiero meter en mi vida Creo que te voy a pedir Y ya lo sé Mi amor Que te vas de mi amor Que te vas de mi amor Y ya lo sé 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 Adiós Abrió Imagínate Adiós 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 ¡Adiós! 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 ¡El grito de las mujeres! ¡Y el chiflito de los hombres! ¿Dicen los hombres groseros? ¡Ay Güero! ¡Una por acá! ¡Te ves diferente así con ropa! ¡Te puse colorado el color! ¡Adiós! ¡En silencio por tu adiós! ¡Te miro en mi piel es que fui de mi rostro! ¡El tiempo que he sufrido por tu adiós! ¡Adiós! 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 !Adiós! ¡Adiós! 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 Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor, no, no, no Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero, pero está en mis manos Pero, pero está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado No me enamores Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Soy honesto, voy de ahí contigo Ay, yo no quiero, yo te quiero olvidar Si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré Ya no te acerré 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 Y el aplauso fuerte para el mariachi que me está tocando acá Ay perdón, el que me vino a acompañar esta canción Mi mariachi, puñales de León Guadalajara Eso fue uno de ayer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!